Diego Casay, felicitaciones, el ganador de esta segunda batería de la clase 1 asegurándote la primera fila para mañana en una serie un poco cambiante Sí, qué tal, bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy contento por lo logrado en pista ha sido una pista complicada y bueno, supimos estar esperando la oportunidad me traté de mantenerme arriba de la pista sobre todas las vueltas, hubo 3, 4 vueltas de pescar y bueno, las dos últimas de velocidad traté de hacerla lo más prolijo posible y bueno, se dio que llegando al Curbón ellos eligen un radio que es por adentro empezaron a pelear la posición y bueno, yo todo por afuera, tuve un tránsito más limpio y bueno, el auto la verdad que se comportaba ahí en ese sector y pude pasar sin problema al primer puesto Ahora, cómo se plantea lo que resta del fin de semana después de este resultado Y bueno, la verdad que estamos muy bien posicionados para mañana la carrera es larga, hay que tratar de cuidar, se larga muy temprano vamos a tener condiciones similares de pista, así que hay que tratar de conservar no hacer ninguna macana, no pasarse un metro de largo porque eso cuesta caro hoy te vas a la banquina y no salís más y bueno, se pierde una carrera que se arrancó con esta serie victoriosa y que esperemos llegar al podio mañana ¿Algún cambio importante en el auto pensando en lo que va a ser la exigencia de la final? No, mirá, el auto en piso húmedo se manifestó muy bien, está justito, no le falta ni le sobra nada así que vamos, si sigue las mismas condiciones de pista lo vamos a dejar así y bueno, si llega a haber piso seco habrá que laburar para dar la vuelta Diego, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, bueno, muchas gracias a vos y bueno, un enorme saludo a Fede y a Miguelito que me entregaron un auto bárbaro bueno, a mi viejo y mi vieja que quedaron en lobería a mi hermano, a mi señora que vino con Mateo y con Elena, mis hijos bueno, a Cristian, al Paisa, a todos los que están siempre ayudándome y apoyándome de una manera u otra en lobería o acá en la carrera ¡Gracias! ¡Gracias!